¿Qué es la autoridad? Podemos participar y elegir nuestras autoridades, las autoridades de la universidad. Poder avanzar y el bien de la universidad y de todos los compañeros también. Sean buenos representantes en Consejo, en la Asamblea. A mí me parece fundamental para los que durante una época no tuvimos esa posibilidad. Creo que es lo mejor que nos puede pasar. Pero además porque creo realmente en la necesidad de que cada uno de nosotros podamos sentirnos agentes de justicia, agentes de responsabilidad. Y que tengamos esta posibilidad yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. La verdad estoy muy entusiasmada con las elecciones porque me encantaría que se siga construyendo como se ha venido haciendo hasta ahora en estos últimos años. Que se sigan haciendo cosas para los estudiantes, para aquellos que volvemos a hacer una nueva carrera en la universidad con expectativas de que todo sea en beneficio de los estudiantes y con el compromiso democrático que implican las elecciones siempre.